Bueno, continuamos. Hasta el momento hablamos de conjuntos, la teoría de conjuntos, y cómo el uso de la teoría de conjuntos nos ayuda a describir cosas y relaciones entre cosas. Algo está dentro de un grupo, y hay una relación entre las cosas. Entonces, hay una relación entre B y A. De hecho, para que B exista, A tiene que existir para que adentro de A esté B. Bien, diríamos que A sería un conjunto, y B sería otro conjunto. Imaginemos letras, A, B, C. Por lo tanto, entonces, diríamos que dentro de A está el conjunto de A, B, C. Finalmente. Correcto. Esto se forma en este conjunto, y este conjunto está aquí adentro, junto a todos los elementos. Podría estar C, que fueran el conjunto de E, E y F. Entonces, en este conjunto, de hecho, en el conjunto A, estarían D, E y E. Pero son dos conjuntos diferentes, porque son el conjunto B y el conjunto C, están formados por tres entes, que azules están dentro de A. Representado a través de un deliado más de B, podríamos poner... Ese era el universo, tendríamos el conjunto... Perdón, no, este no. No, así. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, no, ya. Se ve el conjunto B, que se ve el conjunto C, y este sería el conjunto A. B y C están en A. Entonces, D está en A, C está en A. ¿Ustedes pueden practicarlas así? ¿Tiene que ser por separado? Sí, es un rollo de edad. ¿Tendríamos que poner B y C está en A? ¿Cuándo se puede ser así? Sí, no es que... Esto es una frase... Este es un predicado, y este es otro predicado. Si yo lo escribía a todo sentido, D, A, N, A, y le hago así, no es lo que significa que A está en otro. Lo que puedo hacer es... Lo que puedo hacer es... B y C... B, C están en A. La gramática, vamos a decir, la gramática del lenguaje, de la teoría de... axiomática de conjuntos tiene que ser muy precisa. Si no, lo que estoy diciendo es algo diferente. Que sería entonces una falacia. O sea, algo falso. Una falacia es algo falso. El lenguaje coloquial, el lenguaje común y corriente, una mentira. El lenguaje trompeano, hechos alternativos. Ya ven, ¿no? O sea, el antipacto... Otro gobierno mentiroso en el continente americano. Ya, pues no estábamos a gusto con uno propio. Tenemos relación independencia, o que sí tenemos dependencia económica, cultural, comercial, tecnológica, científica, con esta otra sociedad. Si no, ¿qué pluma estás usando para escribir? ¿Qué marca es? Si es big, no es mexicana. Si estás usando un cuaderno, escribe, no es mexicano, si es... Hay muchas marcas de papelería, no son mexicanas, son las más abundantes que han comido en los Estados Unidos. Si están usando dispositivos como este que usó yo aquí, ven el de la manzanita, pues este viene de otro país, no lo hicieron aquí. Y aunque lo hayan armado en otro tercer país, los dueños de esta marca son de California. Entonces, sí tenemos una alta dependencia de esa sociedad. Para bien y ahora para mucho más. En las tres partes es importante enterarse de lo que pasa alrededor del mundo. No somos islas. Aisladas. Somos islas relacionadas. México y los Estados Unidos están en Norteamérica. ¿Sí? Y es más, aquí hay muchas intersecciones, hay muchas uniones, ¿bien? Hay diferencias, sí, pero hay muchas relaciones. Podemos aplicar esto a la sociología. a la economía, como estamos intentando hacerlo a la biología. Ok. Finalmente, esto me habla de relaciones entre cosas. Si son cosas cuantificables, cosas a las que se pueden asignar como símbolos representantes, como símbolos que representan a esos objetos números, números, entonces estaríamos hablando de cantidades o de conjuntos numéricos, ¿sí? Conceptos numéricos. cantidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede Mmm... Cantidades. Y para conocer es... A veces es indispensable usar esos símbolos llamados. Lo hacemos incluso en biología. Cuando hacemos una definición de un entorno biológico, vemos que hay entes, hay organismos, y casi inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Después de identificarlos, contamos cuántos de cada uno. Entonces, casi inmediatamente asignamos valores numéricos, representaciones numéricas. Y lo que sigue es preguntarnos si hay relaciones entre organismos, y casi siempre encontramos que incluso las relaciones son describibles y definibles en términos de valores numéricos. Incluso cuando podemos encontrar si efectivamente hay relaciones o no, entre un tipo de organismo con otro tipo de organismo. Ese es el pan de cada día en la ecología. En la ecología de poblaciones. ¿Cuántos hay de unos? ¿Cuántos hay de otros? ¿Y cuál es la relación entre esos unos y otros? Y el determinar las cantidades y las relaciones entre esas cantidades nos informará el estado del sistema, del ecosistema. Si está sano, si está perturbado, si está en riesgo, si está en crisis. ¿Qué es una crisis? Un cambio. Un conjunto de conjuntos. Y es eso para lo que nos es útil usar el concepto de relaciones entre cosas o entre cantidades. Las relaciones entre cantidades. Es decir, cuando pasamos de la teoría de conjuntos a la teoría numérica de conjuntos, es lo que se llaman funciones. Las funciones son relaciones entre cantidades. Si hay una cantidad de algo y de alguna manera está relacionado con otro algo, entonces es en la función. En este ejemplo que pusimos aquí, ¿entre cuáles conjuntos habría relación? ¿Entre todos o entre algunos? ¿Cuáles? Algunos. ¿Hay relación entre veces? Pero no hay relación entre ellos. Hay una relación con otro. Pero no entre ellos. Hay una relación entre B y A, hay una relación entre C y A, pero no hay una relación entre B y C. ¿Por qué las relaciones sí compartían algo? Sí compartían. Y fue que los conjuntos son grupos de entes que comparten características. Si no comparten características, entonces no hay relación entre ellos. Eso es una función. Y por lo general, usamos para representar a esas cantidades relacionadas a través de funciones, usamos símbolos. Los símbolos que solemos usar son letras. Letras del alfabeto latino, español, y podríamos decir que prácticamente podríamos usar todas las letras. Aunque comúnmente usamos muy pocas de ellas. en las expresiones matemáticas de las funciones, en las expresiones matemáticas de las funciones, solemos utilizar como símbolos letras, pero incluso este conjunto A azul, es el conjunto de las letras que usamos en la representación de funciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A, B, C, y algunas otras. hay otro conjunto de letras que usamos aquí para las traducciones, que son las últimas del alfabeto latino o español. Z, Y, X, y tal vez algunas otras. Pero lo usamos para dos fines diferentes. En cuanto a los componentes de las funciones. una función del conjunto C sería una expresión o las expresiones que usan las letras A, B, C, X, Y, Z. En una función se usan estas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estas las usamos para definir cantidades variantes interdependientes. Vamos a decir si relacionadas. A lo mejor no son interdependientes. Vamos a ponerle dependientes unas de otras. dependientes y estas para cantidades no variantes o constantes. Entonces, en el lenguaje de funciones usamos este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se dice? Entonces, comencemos a usarles. Comencemos a usarles. Y en el contexto de la biología. Quiere decir que de alguna manera podría haber funciones biológicas o el uso de funciones o la descripción de fenómenos biológicos pero hay funciones si es que encontremos cosas biológicas que se puedan relacionar y que además haya dependencia entre ellas. cosas o fenómenos incluso. Los seres vivos o la biología está formada por los entes biológicos y lo que sucede a los entes biológicos en los sistemas biológicos. Hablábamos de ecosistemas. Por ejemplo, ¿qué tipo de organismos hay en el ecosistema? Así que puedan caracterizar los entre ellos en el ecosistema. Animales, plantas. ¿Algo más? ¿Una relación una relación de dependencia mayor que unos dependen? ¿Perdón? Organismos vivos y no vivos. Bueno, ¿por qué no está bien? ¿Se murió? Ah, sí. ¿Factores bióticos y abióticos? ¿Factores vivos y no vivos serían bióticos o no bióticos realmente? ¿Relaciones simbióticas? ¿Relaciones simbióticas podría ser alguna más simple más evidente que es ese problema en el pie nacional y yo no lo veo? ¿Eh? Insecto, plantas. Insecto, plantas. Sí, podría haber una relación de simbiosis, de ayuda mutua. Por ejemplo, las... Ah, ya, 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 ya. Ya empezamos a contar dependencias. Híjole, es que es mutua la dependencia. F, flor. F, flor. Vamos a poner X, flor. X, flor. Y, es abeja. ¿Hay una dependencia? ¿Quién depende de quién? Habría que ver cómo se relacionan. ¿Cómo escribimos en lenguaje de funciones que uno depende del otro? Pues, podría decir que... No, 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 no las abejas dependen de la cantidad de flores las abejas dependen de la cantidad de flores aquí será el número de abejas la abeja la representa con T y va a depender del número de flores porque a las flores incluso podría el viento ayudar a la polinización el viento que mueva la flor quizás se caiga el polen y se ha levantado por más viento y caiga en la otra flor parece que más bien las abejas dependen de las flores más que las flores de las abejas si, ya en otros insectos hay una mayor codependencia cuando las estructuras de las florescencias son muy sofisticadas ya se requiere un insecto que tenga un órgano específico que pueda llegar a la parte donde está la planta la flor para poder llevar a cabo el proceso de transmisión de los las retas pero inicialmente necesitaremos meter un valor del número de flores para saber que hay abejas ¿cuántas abejas puede haber? mientras más flores podrá haber más abejas si hay pocas flores habrá pocas abejas y depende del mecanismo o la relación donde este es un número constante mientras que este es el número variante el número variante del 2 entonces esto es una función lo representamos esto como ax es una función de x y nos va a dar un valor numérico que va a ser y entonces finalmente f de x la función en función del número de flores estará el número de x o y será igual a a por x a lo mejor es mucho más complejo el fenómeno pero la primera representación simple de la relación entre entes es ese eso es una función una relación entre cantidades de cosas las cantidades de unas cosas de las abejas y depende de la cantidad de flores que hay en base la cantidad de flores que hay quizá es si a fuera igual a 1 entonces por cada flor debería haber una abeja si a es igual a 2 por cada dos flores habría habría una abeja entonces a se le hiciera un número constante este no varía x es el número variable a esta letra a le llamo esta a es el coeficiente de relación o de proporción entre las variables coeficiente de proporción entre variables ¿cómo sé que es un coeficiente de proporción? coeficiente porque es un valor constante no tiene constante ¿cómo sé que es un coeficiente de proporción? ¿qué es una proporción? ya lo habíamos visto cuando vimos números ¿qué tipo de número es una proporción? ¿cómo expresamos una proporción? él conoce ese número real pero ¿qué forma tiene? una proporción también dijimos que es una razón una razón si yo quisiera conocer ¿cuánto vale a? ¿qué tengo que hacer algebraicamente? si es perjala A será igual A Y entre X ¿y qué es Y entre X? una proporción pero es una proporción que se mantiene constante lo cambia en esa relación los valores que pueden cambiar es el número de abejas es el número de flores pero la relación de cuántas flores por cuántas abejas debe haber se mantiene constante para que el sistema esté sano vamos a decir ¿y siempre tiene que ser una dependencia o puede ser solo una relación? es que el hecho de que tengas una relación significa que es una dependencia matemática que quizás signifique que existe una dependencia natural biológica llaman o a lo mejor es química o a lo mejor es física el mecanismo de la naturaleza a través del cual se lleva a cabo esa relación ya es un tema de investigación yo soy matemático a mí no me pregunten no soy matemático soy biólogo pero vamos lo que te diría tu socio o colega matemático que te está ayudando en el proyecto de investigación es bueno esta relación bueno pero ¿qué significa fisiológicamente? yo de fisiología no sé tú tienes que encontrar un sentido fisiológico químico bioquímico ecológico a este símbolo a ese número mecanismo de reproducción mecanismo de alimentación ese es el trabajo grande del biólogo cuando interpreta ecuaciones matemáticas de fenómenos biológicos sí el que tiene que devanarse el sesgo y ser brillantemente creativo inteligente para poder llegar a la interpretación de esto es el biólogo y esta es una fracción de un fenómeno natural ¿quién nos está diciendo la naturaleza? creo que ese trabajo es el biólogo finalmente esto es una fracción de una expresión de lenguaje coloquial de lenguaje en español que nos dice cómo funciona la naturaleza hay una relación entre abejas de colaboración una relación biológica entre las abejas y las flores es esto lo puedo escribir matemáticamente así a través del lenguaje de funciones a través de lenguajes de conjuntos es una expresión de lenguaje es el propio lenguaje de conjuntos y se puede usar para cualquier fenómeno biológico aunque comencemos pues el lenguaje coloquial escrito en español en inglés o en latín hablando de inglés o latín les voy a leer pero lo voy a buscar para que no marcha un poquito más rápido podríamos pensar que tal vez este lenguaje estaría más cercano a otras disciplinas de la ciencia otras áreas de la ciencia más que a la biología las matemáticas ¿quiénes son los científicos que usan más matemáticas aparentemente? los físicos bueno consultemos un libro de física un libro de física fundamental un libro paradigmático fundacional de la física ese libro sirvió para fundar el segundo capítulo de la física ya como ciencia que es el más que el título matemático principios matemáticos de la filosofía natural natural publicado en 1686 por ¿quién? Isaac Newton por cierto el título original del libro es filosofía y natural y principios matemáticos está en latín bueno lo escribió en latín originalmente luego lo escribió en inglés se aventó en las escribí el mismo libro que es topochote en dos idiomas primero en latín y luego en su idioma natal que es el inglés y en ese libro ¿qué es lo que describió Newton? ¿qué es lo que hizo? ¿para qué escribió ese libro? ¿para qué? para describir cómo se comporta la naturaleza en cuanto al movimiento de las cosas las leyes del movimiento newtoniano las leyes de Newton están descritas en este libro en el capítulo de las leyes del movimiento los axiomas de las leyes del movimiento se llama el capítulo la parte del libro lo escribió en latín dice axiomata sibe leges motus está en latín axiomata sibe leges motus o sea los axiomas de las leyes del movimiento la primera ley es la ley de la inercia la ley primera aquí por eso escribió la puso en romano incluso lex prima primu en latín la primera ley la escribió así lex en romano además como que todavía estaba en romano más que los indios en 1686 lex primu y está en latín es la ley de la inercia en latín sería inercia en latín la segunda ley la ley se pone la ¿se acuerdan de ella? ¿se acuerdan cómo se escribe? ¿cómo aparecen los tiempos de física secundaria por ejemplo de la dinámica la segunda ley de la dinámica la ley de la fuerza ¿cómo es? F es igual a o sea eso es lenguaje matemático masa por aceleración la masa multiplicada por aceleración es igual a la fuerza ¿saben cómo lo escribió Newton? está en latín mutación mutación proporcional proporcionales proporcionales es el limote chimpres et fieri secundum lineam rectum guavis ila infinitum lo acabo de leer está en latín no está en lenguaje formal matemático pero dice lo mismo aunque no me crean está en latín en latín así el matemático se escribe así en latín se escribe como lo leí ¿cómo lo entendemos mejor? así en latín está más confuso porque además quizás ustedes no se acuerdan de cuando llevaba un latín en el bachillerato ¿sí lo llevaron? no yo sí por eso sí me acuerdo además lo practico con frecuencia para que no se me olvide no se olvide ok bueno entonces ¿cómo lo escribió? ¿lo escribió así? no sin embargo está implícito el lenguaje matemático en la expresión latina en otro libro otro libro de otra disciplina lo voy a escribir en español como escribió el título del libro de Newton sobre el origen de las especies por medio no habría manera de escribirlo de otra forma de la selección natural 1859 Charles Darwin está más fuerte el libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural eso que dice está lo escribió en inglés por cierto on the origin of species by means of natural selection es el título en inglés bien ya lo escribió latín aunque sigue siendo un librote así si lo han leído no todo si es un librote tardaron en leerlo y tardan nomás en comprenderlo a detalle qué es lo que dice este libro en este libro está el fundamento de la teoría dinámica la teoría que describe cómo cambia y por qué se mueven las cosas de la numerosa de hecho todo este libro que describe lo que dice Newton para que las cosas se muevan hay movimiento aceleración de movimiento cambio de movimiento de hecho depende de la fuerza depende de la causa del movimiento depende de lo que vaya a provocar el movimiento si F es grande el movimiento es grande si F es pequeño el movimiento es pequeño A cantidad de materia constante si la cantidad de materia no varía y por ejemplo traigo casualmente por lo que vemos en la clase de física traigo una pelota de béisbol para que esta pelota de béisbol se mueva ¿qué se le quiere? una fuerza dependiendo de qué tanto quiero yo que se mueva la masa de la pelota cambia no dependiendo de la fuerza impresa por eso escribió hasta la palabra esa a Newton la fuerza que se imprima en la pelota va a ser como se va a mover no es lo mismo que imprima yo una fuerza pequeña aquí imprima yo una fuerza más grande ¿bien? el movimiento fue diferente a mayor fuerza mayor cambio de la vivienda a menor fuerza menor porque se mantiene constante ¿qué es lo que dice en síntesis el libro o la obra de Dharma? ¿qué es lo que dice? ¿qué habla? ¿qué explica? ¿hay alguna dependencia entre cosas ahí? aquí dice que el movimiento depende de la fuerza ¿aquí qué dice? ¿qué es lo que dice? ¿eh? el origen y cambios de los individuos por un proceso llamada la flexión natural el origen de las especies llamemos de O subíndice E depende es más esto lo puedo decir un poco diferente vamos a poner la aceleración está en función de la fuerza por ejemplo la aceleración es una función de la fuerza una fuerza grande una aceleración grande una fuerza pequeña aceleración pequeña aquí el origen de las especies está en función ¿de qué? de la selección material ¿es matemático? lo puedo describir matemáticamente lo complicado en la física newtoniana es medir esto medir las fuerzas y medir la aceleración pero no es tan difícil cuando se forma ¿con qué mido las fuerzas? con un nanómetro ¿con qué mido la aceleración? con un medidor de velocidades de hecho las selecciones cambian la velocidad si yo tengo un instrumento que me permita medir la velocidad y el cambio de la velocidad puedo medir la aceleración ¿ok? aquí ¿qué necesito? poder medir la selección y el número de especies o el momento en el que surgen las especies eso es lo divertido la función ahí está conseguir los números es lo difícil pero para eso están estudiando ¿ok? para aprender conocer aprender y dominar las formas de medir esto la ecuación ahí está ah pero es que hay un pequeño detalle y es algo que nos puede ayudar la herramienta que vimos en las semanas anteriores la selección natural a su vez la selección natural a su vez está en función de ¿qué es la selección natural? ¿qué es lo que selecciona los organismos? ¿qué factores? ¿qué es el origen de las especies? el origen de las especies significa que un organismo sobre ello se puede reproducir y tuvo una filogenia una población filial una población de hijos a su vez también esto el origen de especies depende de qué el origen de especies también está en función entonces de la reproducción de la capacidad de reproducción está también en función el origen de las especies también está en función de la una cosa que se reproduzca y otra cosa es qué tanto se reproduce de la fertilidad de la supervivencia de los reproducidos depende de la supervivencia y además esto ¿qué es? son los actores ambientales que pueden ser vamos a decir factores ambientales factores biológicos depredadores pero también pueden ser la selección natural pueden ser factores físicos no biológicos la temperatura la humedad la temperatura la humedad el estado físico de la materia no es lo mismo estar en suelo firme que estar en agua se ahogó no sobrevivió ¿por qué? porque se ahogió porque estaba en un medio fluido no en un medio sólido no en un medio no fluido pueden ser factores físicos o pueden ser o pueden ser factores químicos el ambiente es alcalino el ambiente es ácido el ambiente es salino no es lo mismo alcalino que salino alcalino tiene que ver con la basicidad es con el p o h y la salinidad depende de la concentración de sodio pero no es el único elemento químico que se requiere las plantas dependen de una cantidad específica de calcio si hay demasiado si es muy si es muy duro el suelo y no se refiere a la dureza física sino a la composición química si hay demasiado calcio magnesio en el sustrato la planta no crece depende de la factores biológicos no solamente en cuanto a recreadores en cuanto a disponibilidad de alimentación entonces ¿cómo es la ecuación del origen de las especies en función de la selección natural? mucho muy compleja hay muchos factores muchas variables que influyen en que un organismo y una población de organismos puedan primero sobrevivir y luego diferenciarse y se selecciona por esto para dar origen a una nueva especie solo que Darwin no lo escribió así él lo escribió en inglés cuando están implícitas múltiples relaciones relaciones entre cantidades de cosas finalmente la evolución biológica es un fenómeno que se podría representar se puede representar a través de modelos de ficción la relación de organismo para sobrevivir en un entorno la ecología también se describa a partir de relaciones entre cantidades el otro factor físico es la cantidad de luz por ejemplo si hablamos de organismos fotosintéticos y aún de organismos no fotosintetizadores por ejemplo en el caso de los mamíferos la síntesis de vitamina D depende de la cantidad de luz solar recibida podemos buscar relaciones entre cantidades de cosas que intervienen en el desarrollo y sobrevivir de organismo ¿nos puede servir entonces el concepto de función para entender mejor a los sistemas biológicos? parece que sí parece que los sistemas biológicos son fenómenos que obedecen a funciones matemáticas que describen a la naturaleza ¿qué tipo de funciones matemáticas hay? o sea ¿qué tipo de relaciones podríamos buscar tal vez que existan entre los diferentes organismos? bueno pues tendríamos que averiguar cuáles son las formas de estas relaciones ¿cómo cambia x bueno ¿cómo cambia y cuando cambia x? así como puedo hacerlo desde el lenguaje alfabético puedo hacerlo igual que en el caso de la media de conjuntos puedo hacer representaciones de funciones de manera gráfica de manera gráfica y una de las formas de representación gráfica así como la representación de conjuntos más comúnmente usada es la que le damos a John B John T B y M la representación gráfica de funciones más comúnmente usada un fantasma quizás porque iba yo a hablar de él se hizo presente el fantasma de René Descartes René Descartes filósofo matemático del siglo XVII igual que Newton que por cierto escribió un libro que se llama el libro de Descartes se llama es el más conocido no es el único por ser más conocido y este también deberíamos de leerlo los biólogos todo aquel que dice que se dedica a la ciencia el libro se titula el discurso sobre el método para correctamente llevar a cabo conducir la razón y la búsqueda de la verdad en las ciencias el discurso del método para correctamente conducir la razón y la búsqueda de la verdad en las ciencias o el discurso del método científico es interesante leerlo de René Descartes escrito en el siglo XVII el que filósofo matemático creo que también pasaba perros principalmente filósofo y matemático ese era de René Descartes que lo que hizo fue como matemático nos propuso el sistema de expresión cartesiano el sistema cartesiano o descartes cartesiano de René Descartes el sistema un sistema cartesiano como es un sistema cartesiano busca relaciones o representa de manera gráfica relaciones entre cantidades de cantidades cambiantes o variantes variantes buscando interdependencias ver si hay dependencias entre ellos entre uno si uno depende del otro si el valor de uno depende del otro a través de una relación y es ahí donde dibujamos cierto también era cristiana por eso usamos una cruz pero esta cruz representa los diferentes valores numéricos que puede tener la cantidad de X ya sea hacia la derecha siempre que sean mayores que 0 que 0 positivos más X serían todos los números el conjunto de números hay que callar el conjunto de números reales mayores que 0 y en menos X es el conjunto de números reales menores que 0 menos X en Y más Y los números reales mayores que 0 y en menos Y menos Y los números reales menores es aquí ahí está entonces estamos usando los dos sistemas que están normales vemos los grupos de sistemas de conocimiento lenguajes que no son tres de conjuntos y vamos y vamos a ver cómo se expresa de manera de funciones veamos pongamos números aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta 8 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 ahora para allí más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 siempre es bueno que ustedes producen para esto hojas cuadriculadas por ejemplo la cuadrícula chica es muy buena porque está a escala métrica de hecho los cuadritos de los cuadernos milimétricos son de los cuadernos de cuadrícula chica son de 5 milímetros 5 milímetros por lado en cambio la cuadrícula grande no se escala no es calculada nunca me equivoco entonces ok ¿cómo representaríamos y igual a a x aquí? a es a no cambia a es un coeficiente y es un número constante ¿sí? a es constante sería un número constante aquí llamamos coeficiente de proporcionalidades de las variables y puede ser un número real mayor o menor que cero no puede ser igual a cero ¿por qué? si a fuera igual a cero ¿qué sucede con la función? no hay función bueno no hay función ¿sí? porque el valor de x se vuelve cero y entonces nos dice que no hay función o no relaciones de x y y entonces este número constante coeficiente a donde a es igual a un número real mayor que cero o menor que cero ¿bien? a tiene que ser un número real mayor que cero o menor que cero mayor que cero o menor que cero pero no puede ser igual a cero o que entonces no hay función ¿cómo sería entonces aquí la función? usemos números enteros números enteros por lo pronto cuando x vale 1 ¿cuánto tendría que valer? y pues depende del valor de a escojan un valor para a ¿quién escoge un valor para a? 8 no 8 la escala está muy chiquita 2 2 a es igual a 2 a es igual a 2 tenemos y es igual a a x entonces y es igual a 2 x lo que hacemos es una tabla de valores de x y y ahí está cuando x vale ah es un número de teo pero puede ser negativo o positivo ¿eh? ¿cuánto vale? uno se habla de una relación de si este vale este es un número constante ¿no seamos dónde estábamos? entonces cuando x vale menos ¿qué le parece? menos 4 ¿cuánto vale y? ¿cuánto vale y? ¿eh? menos 8 x vale menos 4 y vale menos 8 ¿dónde está? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho acá uno aquí está cuando x vale menos 5 no, menos 3 ¿cuánto vale y? menos 6 3 menos 6 aquí menos 2 ¿cuánto vale? menos 4 menos 2 menos 4 menos 4 pero puedes que la escala está medio estreca por lo menos menos 1 ¿cuánto vale? menos 2 menos 2 menos 1 menos 2 aquí ¿cuánto x vale 0? 2 por 0 0 0 hay un valor para y igual a 0 cuando x vale más 1 ¿cuánto vale? más 2 más 1 más 2 aquí el 0 aquí está cuando vale más 2 más 4 cuando vale más 3 vale más 6 y cuando vale más 4 vale más 8 entonces 2 4 3 6 y 4 8 más o menos así ¿qué es lo que tenemos entonces? por eso traje la la función esta es una función recuerden que están en el choque a la escala entonces por eso es que hay un error en el trazado pero si lo hubiera hecho de manera apropiada con el instrumento apropiado no si estaba hecho el corazón con mi dedo ahí está si minimizamos los errores de graficación encontraríamos que este estaría aquí este estaría acá y esos no están también de hecho cuando cuando trabajamos con números de adeveras cuando medimos cosas de verdad en la naturaleza cuando hacemos cuando van a hacer el muestreo sea por cuadrante o por transecho y al temprano empezamos a medir cosas casi siempre encontramos esto cuando vamos a gráfica cuando hacemos gráficas cartianas cuando usamos sistemas cartesianos para hacer gráficas encontramos que los valores que ponemos no quedan exactos pero hay una relación muy cercana que entre las cantidades medidas cuando lo trazo en mi gráfica cartesiana me dice me sugiere me sugiere que efectivamente pudiera haber una relación entre las dos cantidades que me di esto es parte del error experimental el cual termino por métodos estadísticos determino de qué magnitud es el error y qué tanto estoy desviado del valor que predice la función una función entonces de hecho me predice que hay una relación entre dos cantidades o dos fenómenos el fenómeno de la formación de especies biológicas predice el modelo de Darwin debe ser dependiente o es causado por la selección natural y no solamente eso hay factores biológicos que deben determinar la existencia de un organismo específico en un ecosistema específico así como el movimiento la ecuación de movimiento o la función de movimiento de Newton de la segunda ley me permite predecir dónde a dónde cómo se va a mover y hasta dónde se va a mover la pelota en función de la fuerza impresa yo puedo saber conociendo la masa de la pelota dónde va a caer si yo mido la fuerza con la que muevo la pelota la pelota va a caer justo antes de la pared si mi modelo matemático es correcto he llevado bien los cálculos y el brazo funciona de acuerdo a los cálculos se cayó antes en la pared como dice por allá ahorita por favor ahora la pelota va a caer en la pared es la misma masa debo generar un movimiento mayor ¿qué debo hacer? imprimir una fuerza mayor aplicando una fuerza mayor vamos a ver golpeó la pared pude predecir el fenómeno gracias a esta función bueno Darwin predijo una vez que conoció alguien le llevó a a su oficina en su casa él nunca trabajó en una universidad estudió en la universidad de Edimburgo pero siempre trabajó en su casa y ella miembro una familia que tenía dinero para ponerle su trabajador en su casa de hecho le pagábamos el viaje del Diego el viaje del Diego fue como él puso la lana para ser el naturalista de a bordo su familia fue la que pagó el viaje alguien le llevó a su casa una flor que había sido conectada en Madagascar una flor que tenía una forma muy larga hasta el extremo de la inflorescencia entonces él predijo que debería haber una mariposa o polilla que tuviera una probóside suficientemente larga para poder alimentarse del néctar de esta planta los naturalistas que llevaban de esa flor no habían visto jamás ese insecto bueno esa mariposa esa polilla se descubrió en Madagascar a finales del siglo XIX ni los naturalistas que colectaban la flor ni Darwin habían visto jamás esa polilla pero con base en su modelo de función Darwin dijo que debería existir y si su predicción fue correcta es el poder de las funciones nos permiten ¿cuál va a ser el valor de Y cuando X valga 40? bueno aunque yo tenga nada más estos datos puedo extrapolar a mayores valores de X para saber cuáles son los valores de Y ese poder de las funciones siempre siempre que mi función sea esta la verdadera porque puede haber funciones de diferentes formas vamos a poner una función ahora la voy a escribir con rojo con rojo y ahora va a ser Y es igual a un medio de X cuadrada de X cuadrada hagamos la tabla hagamos la tabla hagamos la tabla saco dedos los calculadores los dedos para apretar las calculadoras hagamos la tabla de X contra Y X y Y cuando X vale menos 4 ahora ¿cuánto vale Y? 4 por 4 16 entre 2 8 positivo y aquí era negativo entonces ya no es igual cuando X vale menos 3 3 por 3 9 entre 2 4.5 menos 3 menos 3 menos 2 ya lo repetí menos 2 2 por 2 4 entre 2 2 ¿no? cuando X vale menos 1 ¿cuánto? 0.5 cuando X vale 0 0 al cuadrado 0 por un medio 0 este valor es igual cuando X vale más 1 más 2 más 3 más 4 0.5 2 4.5 y 8 ¿qué forma tiene ahora? vamos a ver en rojo cuando X vale menos 4 Y vale 8 está acá no quedó chiquísimo 4 8 3 3 3.5 2 menos 2 2 1.5 0 punto 5 2 2 ¿cuánto era? 4.5 ahí está chiquísimo 1 2 3 4.5 4 4.5 y 8 8 8 es igual que este hay un error ¿qué forma tiene? ¿qué forma tiene? de una curva una curva que se abre hacia arriba esto es le llamamos en física una parábola ¿y esto qué es? una recta una línea recta le decimos a esta una función lineal es una línea recta y a esta le llamamos una función aunque es una línea de alta que la pique así no es una línea recta ya por eso le decimos una función no lineal es una función no lineal y es una función lineal entonces encontramos que al menos hay dos tipos de funciones la función de lineales y las no lineales vamos otra la voy a escribir a la puna azul y es igual a menos 2x creo que ya tienen idea de cómo puede ser ¿qué forma puede tener? pues la diferencia es el signo o el tipo del coeficiente ¿si? este es un número positivo o un número mayor que cero aquí el coeficiente es menor que cero es déjame ver aquí 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 digamos que es aquí luego aquí ¿qué forma tiene? ¿qué forma tiene? hay metodos que se cae acá abajo ¿qué forma tiene? es lineal también ¿si? esta también es lineal pero lo que varía es la inclinación a este coeficiente a este coeficiente entre variantes y las funciones lineales se le llama pendiente ¿bien? entonces hay la representamos con la letra m la pendiente hay funciones con pendiente mayor que cero y hay funciones con pendiente menor que cero de hecho podremos decir que en esta la primera función los valores de y van aumentando van creciendo conforme crece x ¿bien? en la función lineal y en la otra en la que tiene la pendiente negativa ¿qué pasa con los valores de y? van disminuyendo conforme o van decreciendo conforme crece x entonces hay dos tipos de funciones pueden ser lineales o lineales pero hay otra forma de clasificación de las funciones hay funciones cuyos valores van creciendo y hay funciones cuyos valores van decreciendo serán entonces otro tipo de funciones digamos hay funciones tienen diferentes características por eso podríamos ser conjuntos de funciones ¿bien? dependiendo del tipo de características ¿qué características tienen? por su forma hay lineales y no lineales hay crecientes y decrecientes ¿y de qué otro tipo? ¿cómo es la parabólica? la parabólica no es lineal es para es no lineal o sea pertenece a este grupo a las no lineales ¿y en este otro forma de clasificación? ¿cuándo? creciente es creciente en esta parte pero es decreciente en esta parte entonces no la puedo clasificar aquí voy a poner ni fu ni fa entonces estamos otra característica ¿cómo la podríamos caracterizar? a estas funciones que tienen estas curvas así imaginen que el coeficiente no es más un medio ¿qué sucede si fuera menos un medio? o sea estaríamos multiplicando estos valores por menos por menos uno bueno por menos un medio entonces tendríamos valores invertidos y entonces podríamos funciones que tienen una cavidad son cóncavas con una cavidad cóncavas hacia arriba o puede ser la concavidad hacia abajo ¿bien? entonces hay funciones cóncavas arriba y cóncavas y cóncavas abajo o sea ya encontramos algunos tipos de funciones lineales y no lineales crecientes y decrecientes o decrecientes y cóncavas arriba o cóncavas abajo ya tenemos una clasificación inicial de funciones ok en el caso de las funciones ah por cierto tenemos otro tipo de valores que caracterizan las funciones imaginen que la función por algún motivo que no conocemos la función es así y hay otra función que es así como una función de la línea negra punteada y sería creciente y es creciente pero llega hasta aquí hasta aquí llega desde aquí a acá y la otra llega de aquí acá esta es creciente y es lineal ¿bien? se parece a la azul pero no es igual a la azul ¿por qué? porque la función azul continúa en valores positivos de x y de y para valores positivos de x hay valores de y pero no la función así termina punto la otra comienza aquí y termina acá se parece a esta función azul segmentada pero no es igual porque no tiene valores negativos de y esta no tiene valores positivos y esta no tiene valores negativos decimos que esta función esta función negra es es una función negativa mientras que la otra función ¿cómo sería? positiva en las funciones entonces tenemos hasta ahorita cuatro clasificaciones de funciones funciones lineales o no lineales ¿bien? crecientes decrecientes o nifo nifá por cierto las crecientes se caracterizan porque la pendiente es positiva mientras que las decrecientes se caracterizan porque la pendiente es negativa funciones cóncavas arriba y cóncavas abajo y funciones negativas las que están por debajo del cero de y no importa si a la izquierda o a la derecha del cero de x eso sí es relevante y funciones positivas porque tienen valores solamente por arriba del cero de y no importa si están en valores negativos o positivos de x no la característica de la función se refiere a los valores de y los valores de y no los valores de x la función es son los valores de la cantidad que no conocemos la variable dependiente y es la variable dependiente depende de x ¿de qué depende que la pelota se mueva de que haya fuerza? ¿si? el movimiento depende de las fuerzas dos las fuerzas dependen del movimiento ¿cuál es la variable dependiente? el movimiento ¿cuál es la variable independiente? la fuerza en esta parte de la evolución ¿cuál es la variable dependiente? el origen de las especies ¿de qué depende? de la selección natural esta es x la selección natural es x y el origen de las especies es y el origen de las especies depende de la selección natural y depende de x no la selección natural depende del origen de las especies bueno si desde que aparecieron los humanos ahora la selección natural depende de los humanos ya no es natural es artificial inventamos la domesticación de las especies vegetales agricultura animales y aparte nos hemos dedicado a la cacería y a la depredación a lo idiota para reflexionar sobre todo esto pensemos un poco y nos vemos en la próxima clase para continuar con más características de funciones que si es una función y que no es una función una pregunta y contestaremos la próxima clase por hoy terminamos